La confederación iroquesa se había disuelto. Algunos se unieron a los británicos, mientras otros, como Kayenke y Nonaki, apoyaron a los colonos. Mi padre abandonó su poblado. Que le moviera el deseo de honrar el legado de su padre, John, o que tan solo sintiera curiosidad por el mundo exterior, jamás lo sabré. Cuando empezaron a reclutar voluntarios, Nathaniel y otros jóvenes de la frontera se dirigieron al sur, a Boston, y entraron en la historia. ¿Qué ocurre? ¿Sois iroqueses? Somos de la milicia. Soy el capitán Nathaniel Black. ¿Dónde nos necesitan? Los británicos están cerca de Prince Hill. ¡Seguidme! Los británicos atacarán pronto. Debemos enviar refuerzos a Prince Hill y resistir hasta que llegue Ward. Los vecinos de Charlestown ofrecen su ayuda. Ponlos a recoger recursos y mantena a nuestros hombres en el reducto. Los británicos atacaránuate. I'm going now. I'm going now. I'm going now. I'm going now. Yes, I'm going now. Señor, los vigilantes informan de que los británicos están cerca. Debemos adiestrar más soldados si queremos resistir a los británicos. I'm ready. I'll do it. Han localizado tropas británicas en Boston. Estarán aquí pronto. What is your command? Right. Yes, I'm going now. I'm ready. I'll do it. Yes, I'll do it. What is your command? What is your command? What is your command? Los británicos están llegando del puerto de Boston. Resistid, muchachos. Debemos retener el reducto. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 I'm ready. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué commander tiene que...? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Yes Yes, I'm ready Right I'm ready I'm going now Right I'm going now Right I'm going now I'll do Yes I'll run I'm going now What can I do Right I'm going right Right I'm ready Yes 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 I'll do it Yes I'll do it I'll do it I'm going now I'm going now What is right Right I'll do it I'm going now Yes I'll do it I'm going Right Los hombres del general Ward están al llegar I'm ready I'll do it I'll do it right what is your I'll do it right I'm ready I'm going now Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!